¿Una carrerita? Eh, pues... ¡Venga! Mírate como loco por correr. Pero no tengo nada que hacer contra... ¡Ya! ¡Venga, McQueen! Ah, chaval. Solo quería decirte que me la aspiro porque me voy al este a la boda de mi hermana. Un momento. ¿Tú tienes una hermana? Estoy alucinando, tío. Hará siglos que no la ves. ¿Y si voy yo contigo? ¿De verdad? Podemos hacer un viaje a lo grande. Hay miles de cosas que ver. Con un pelín de roce con la muerte. Oh, madre mía. Creo que esto es el comienzo de algo genial. Ya te digo. ¡A por ellos! Explorar las carreteras secundarias. ¡Cómo! ¡Mola! ¡Hacer amigos nuevos! ¡Eh! ¿A ti a dónde vais? Tengo que limpiarme toda esta porquería. ¡Ah! ¡Buah! ¡Mírate! Bueno, ¿y yo qué? No se puede mejorar la perfección. Veo, veo. Una cosita. Dos cochecitos muy pequeñitos. ¡Menuda entrada! ¡Un bicho! Pues esto sí que no me lo esperaba. Todos los baches del camino... ...son los que hacen que la vida valga la pena. ¡Mate! ¡Ya te tengo, chaval! ¡Me encantan! No sé yo. Venga, tú has escogido las últimas tres paradas. El mayor laberinto de neumáticos del mundo. ¡Macuín! ¡Mate! ¡Macuín! 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 ¡Cuididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid